Creo que la cuestión del debate nosotros estamos proponiendo simplemente que sea un despacho y en el momento en el cual se dará la votación, cada integrante del Consejo dará su fundamentación. Eso es así, o sea, que no tengamos nosotros un debate o que no podamos a lo mejor en este momento darles a ustedes una cuestión para que aplaugan o agucheren o hagan lo que quieran, es otra historia. Nosotros estamos viendo simplemente un despacho. El día que se haga la sesión podrán estar de nuevo, escucharán los fundamentos de cada uno de los concejales que estarán a favor, en contra, en el lado de los demás.